con esta experiencia, es que, ¿de cuándo acá? La exigencia de los derechos de las personas, esos jóvenes estaban exigiendo, estaban reclamando, estaban pidiendo, estaban solicitando una escuela digna, una educación gratuita y de calidad. No se lo estaban sacando de la mano porque se les ocurrió. Si queremos fundamentar ese derecho, abogados, es un derecho establecido en el derecho internacional. Y los parámetros para la educación pública gratuita de calidad. O sea, no es solamente tener acceso a la educación, sino las características que debe de tener. Como lo es, no solamente tener acceso a la vivienda, sino las características que debe de tener esta vivienda. No es solamente tener derecho a la salud o el acceso a la salud, sino al nivel más alto de salud posible. Y eso implica todo lo que somos como seres humanos en los que nos puede afectar nuestra salud mental, psíquica, moral, física, etc. No solamente dar una pastillita para el dolor, sino todo lo que implique un seguimiento, un tratamiento. El más alto nivel de salud. Eso indica el derecho internacional. Y eso es lo que se debe de exigir. Estos jóvenes estaban exigiendo sus derechos. Y por eso, como este comentario que yo recibí en el posgrado, también solamente es una representación de toda la cantidad de opiniones en relación a que exigir los derechos de las personas se vuelven criminales. Y por ahí una presentación, a ver si me da tiempo, les enseñaré otros ejemplos. Entonces, ¿hay alguna participación por ahí pendiente? El tema de la reforma de 2001 es que, y eso los tres tomos del derecho indígena, los que hemos trabajado con el doctor Correas, él hablaba mucho del tema de los pactos. Cuando tú te manejas la idea de los pactos, es que los sistemas normativos son iguales. Es decir, el sistema normativo de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, del Estado de México, no tendrían por qué mirar hacia arriba al sistema normativo hegemónico. Cuando yo digo sistema normativo hegemónico, dentro de la teoría de los sistemas normativos, estamos hablando de lo que se conoce como el derecho oficial, que es que se convirtan por el Estado, para que no haya sobreentendidos en esa parte. Y el doctor Correas hizo un planteamiento muy, muy interesante. Fui y lo acompañamos, fuimos escuchados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en aquel entonces. Y él decía, es que no hay un argumento de peso objetivo para afirmar que las resoluciones de las autoridades indígenas, por ejemplo, piensa tú en la Policía Juditaria, en Guerrero, sus resoluciones no tendrían por qué ser validadas u homologadas por una autoridad externa a su propia comunidad, como sería el Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero. No hay el menor argumento. Y la reforma de 2001, sin entrar a modificar esos puntos, ese concreto quisiera decirte, en un tema de jurisprudencias, se plantean todas las intitulaciones, dictan las cinco resoluciones en un sentido, y han utilizado las demás. ¿Y qué se dice en esa primera resolución? Las resoluciones indígenas tendrán que homologar todas sus resoluciones y ser autorizadas por las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Quisitano. Entonces, esto es una simulación. Entonces, si estamos simulando y lo estamos haciendo a nivel constitucional, pues estamos solamente constitucionalizando el teatro que fue esa reforma, que no tiene otra ventaja. Tal vez una principal reconocer o empezaron a reconocer como autoridades a las autoridades indígenas, porque obviamente cuando tienen ese carácter son susceptibles sus actos de ser impugnados a través del juicio de amparo, y con ello, lo que se logró en el fondo es que tuvieran un rango constitucional que no le querían dar. Y se me había olvidado contestar desde hace falta. Gracias. Gracias. Con respecto a lo de el doctor Correa, con respecto a lo de la doctora 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 Correa, en el fondo del doctor Correa, efectivamente nos habla del pluralismo jurídico, y este ya empoderará el derecho del, bueno, no, de homologar el derecho de las comunidades indígenas y la coexistencia de varios sistemas. Pero también el doctor Correa nos menciona la existencia de esta articulación que posee el narcotráfico, y que también se puede posicionar como un sistema normativo, en contraste con el sistema hegemónico. Y esto quiero traerlo a colación por el problema preocupante que está viviendo el CEU. ¿Qué opciones tomar cuando vemos que este sistema hegemónico, que es el del Estado, está fallando y está entrando en crisis? Porque vemos que otro sistema jurídico está entrando en choque, que es el del, bueno, no quiero pararlo como sistema jurídico, pero el del narcotráfico. Sistema normativo, o sea, lo menciona el doctor Correas. Y qué hacer cuando este sistema hegemónico está en contacto con este sistema del narcotráfico. O sea, yo no veo una solución porque el sistema jurídico hegemónico francamente no da una respuesta efectiva. Y ahorita está la disyuntiva de dejar entrar a las fuerzas armadas o a la policía, y obviamente eso tampoco es una respuesta, pero no veo yo más allá una respuesta más que enfrentarnos en este sistema normativo del narcotráfico. Las comunidades indígenas también se han cansado de la ineficacia del Estado, de la inexistencia, de la presencia del Estado para seguridad, entre otros costos, como lo que puede tocar es el asunto del narcotráfico. Lo que han hecho las comunidades indígenas como ejemplo es organización. Organización y cuidado. Es ahí el resultado de la policía comunitaria, autodefensas, etc. La misma, o sea, la solución, y retomando a Ribera Lugo, por supuesto, del derecho a lo común, el derecho comunitario en el sentido de la organización y la organización comunitaria. A lo mejor habría que repensar al Estado. ¿Cuál podría ser nuestra respuesta ante estos ataques para la colectivización del estudiantado? Fíjate bien, lo que planteas es sumamente interesante porque tú naces de buena fe y desde el punto de vista de una duda epistémica, pero desde el punto de vista de la realidad política y con una mala fe, esa misma apreciación del sistema normativo que impera en las cárceles, que es una comunidad, nuestra otra comunidad, lo plantearon hace 14 años los opositores al punto real. No sólo a él, a la forma de entender y practicar el derecho. Y la magistral respuesta que él le dio, que es suya, la diferencia, es la electricidad, el nivel de amalgamiento que existe entre una comunidad. Les sorprendería saber que hay muchas comunidades en las cuales estudiamos que no tienen un adjetivo que sea mío. Es decir, que en muchas comunidades no existe la palabra para decir mi sombrero. Muy probablemente existiría la palabra para decir el sombrero, sombrero, pero esa apropiación, ese sentido de exclusión de ese objeto frente al resto de la comunidad no existía. Y ese es un primer criterio para diferenciar digamos la valía ética de estas comunidades frente al narcotráfico, al crimen organizado. Porque además a mí me quedan mis dudas de que sea un estado fallido como fácilmente lo podríamos catalogar. No más bien es el narcotráfico institucionalizado parte del gobierno o siquiera es el gobierno llevado a las calles a través del narcotráfico. En relación al tema de la ciudad universitaria, bueno, yo soy universitario en el alma mater, me opondré siempre a la policía, a los cuerpos armados, a los cuerpos de seguridad, porque me parece que también es una estrategia de ir criminalizando a los estudiantes. Ah, tú te ves fachoso con peruidad o no estás fumando alguna sustancia rara o haces ser agente desestabilizador. No, me parece que no hay nada más preocupante que para juzgar de ese modo. Y por cierto, me parece que la respuesta tiene que venir de los estudiantes. Sí, por supuesto, de nuestro rector es muy capaz de algo de modo de establecerlo, pero también de los estudiantes. de los estudiantes. Imagínate, qué mayor comunidad que la estudiantil, que la universitaria. Preciosa, hermosísima. Como diría don Manuel Serrata, encuentras en la canción fiesta a todas las clases sociales, a todos los modos de pensar y de entender el mundo. Hombres, mujeres, feministas, no tan feministas, de todo te encuentras en la universidad y todos podemos respirar y todos tenemos derecho a que nuestra voz haya escuchado. Me parece que la respuesta tiene que venir de nosotros. Así vino en el 68, en el 87, en el 99, en el 732, ya no estaba como estudiante, pero me tocó verlo de cerca. Hay que confiar en los estudiantes, confíen en los estudiantes. No necesitamos agendarnos. Bueno, y si nos permiten hacer una sugerencia en el tema de cuál es el papel de la UNAM, pues creo que es más bien armar el debate, porque el papel de la universidad como academia, como órgano estudiantil, como comunidad, como todo que se indica en la universidad, pues creo que es quien tiene que poner la mesa para el debate, porque la criminalización de los jóvenes que sí consumen, no el consumo, yo creo que ya es hora de que el país lo hable, pero nadie lo va a hacer. Los partidos no lo van a hacer porque no es rentable, nadie lo va a hacer porque es algo muy doloroso, nos ha costado muchas muertes, pero yo creo que la UNAM sí tiene la legitimidad y las tablas para, en un foro, para sacarlo a la calle, para hablar del tema, porque él va mucho más allá de un tema jurídico, que es económico, hay mucho dinero. No creo que los policías no sepan dónde están, quiénes son, si pueden desactivar la megapea de la UNAM, que no pueden desactivar los dos marcos que están ahí, pero esos dos marcos, ¿por qué están ahí? Porque no hubo lugar en la UNAM, seguramente para ellos, ¿no? entonces, yo creo que los policías no sepan, es que sea falta de elementos policíacos, ¿no? Saben dónde están, pero supongo que están mejor organizados los migrantes, mejor armados, con más información, más articulados que los de la patruina, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema va mucho más allá de un tema jurídico, creo que en el fondo es económico y político, pero sí, la UNAM creo que tiene que poner un debate y la pregunta que le quería hacer es que hace rato dijo que la autoridad, bueno, estimuló únicamente la autoridad del Estado, bueno, ya se ve eliminada, bueno, y si no hay Estado, creo que la otra parte es ser anarquista, estoy de acuerdo, ¿cuál sería la antípoda del no Estado, de la desaparición del Estado en términos jurídicos? Sí, claro, desde el punto de vista de la autoridad del Estado, el Estado es solo la autoridad política, de la modernidad que surge en el siglo XVI y eso ha llevado a que a gente no podríamos vivir en el Estado, no podríamos vivir en el Estado, es más, podríamos configurar una nueva autoridad política con cánones de eficiencia más altos, le podríamos llamar como quisieras, pero que sería el poder político, lo que yo estoy, digamos, en desacuerdo con mis colegas anarquistas de aquí, a mí, me ponía una reunión que es el padre del anarquismo argentino como bien decía en Milay, el poder político siempre debe, siempre debe, ha existido, existía en la quívitas romana, existía en la polis y en Grecia, existían los feudos en el Almería y lo que te quiero decir es que existía un ente que ejercía el poder político, polis, quívitas, feudos, ahora está, en el siglo XVI, con esta gran caracterización de Hobbes de libertad, pero sin duda que tenemos que buscarnos algo mejor que es de Estado moderno, que como bien decías, ya no dialoga, ya ni siquiera se está pensando por la inclusión en el tema económico de todos los demás o los beneficios y no en un tema de retórica malgastrada, no, es que no hay, no hay acceso en el tema económico, político, de seguridad y social, no hay acceso para las mayores, eso no es poco y eso es lo que hay y aguantas, entonces es justamente el planteamiento, cuál sería la típoda, un tipo de autoridad política, otra que construyamos todos que tenga en su vértice ético lo común, lo individual, que es justo lo que estaban pensando y eso cómo se logra, pues no es una clase de teoría de la revolución, ¿verdad?, pero se logra un poco con eso. Gracias. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Me parece, maestro, que sería importante que así brevemente y tan conciso como ha sido su exposición pudiera ampliarnos un poquito la cuestión en términos de la teoría o materialismo dialéctico que se conoce como machismo. cuando plantea que hay una superestructura cuando aparece el Estado y en el cual se establece todas las normas que van a regir a esa nueva sociedad, sobre todo de la sociedad capitalista, ¿no? Y que de alguna forma en la actualidad vemos y eso lo vemos también en alguna clase de derecho, no recuerdo el cual, discúlpenme, analizábamos que son realmente en la actualidad los poderes fácticos los que determinan de alguna forma cuál es y cómo se van a elaborar cuándo y cómo y para quién y a beneficio de quién las nuevas tenis, ¿no? tampoco recuerdo el autor, discúlpenme, seguramente usted tiene más fresca la memoria y con respecto a la otra parte que sería bueno que nos comentara porque efectivamente la preocupación ahora no solamente es una cuestión de los jóvenes sino también nosotros los adultos no solamente los jóvenes están siendo criminalizados hoy con la nueva ley de